¿Qué es lo que nos hemos propuesto a través de todos estos esquemas de trabajo? Estamos ciertos que nos hemos propuesto a través de todos estos esquemas de trabajo el poder atender las metas, los proyectos y las acciones que derivan justamente de este informe de actividades y nos invitan a seguir trabajando de manera colaborativa y con la suma de esfuerzos y voluntades, por supuesto, de todas las personas que elaboramos en el Instituto, de los sujetos obligados que también encontramos mucha disposición para poder seguir trabajando con la ciudadanía que cada día es más participativa, más activa y con cualquier organización de la sociedad civil que han colaborado en estos ejercicios de apertura gubernamental y de transparencia. Quiero compartirte que en este informe de actividades estamos reportando esta actividad que tiene el Pleno en la parte jurisdiccional y administrativa relativa a las 110 sesiones que llevamos a cabo donde se toman decisiones y también se trabaja para poder abonar a este esquema de las políticas públicas en materia de la cultura de la transparencia y la protección de datos personales. Hoy damos cuenta de estos recursos de revisión que hemos venido atendiendo y que también hablan de esta sinercia y de esta cultura de la transparencia en nuestro estado de Guanajuato, sobre todo que la ciudadanía cada día se interesa más por lo que se trabaja o se elabora en las instituciones públicas. Por eso, estamos reportando que al corte de este informe se recibieron 34.096 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en atención a las respuestas que proporcionaron los sujetos obligados, tuvimos a bien considerar cerca de 2.538 recursos de revisión, de los cuales 2.432 ya fueron resueltos, los demás se encuentran en trámite y que justamente esto deviene de esta sinergia y este trabajo que estamos realizando de manera muy comprometida. También en estas 110 sesiones se consideran algunas de carácter ordinario, algunos de carácter solemne, como cuando se lleva a cabo el informe de actividades y algunas de carácter extraordinario. También quiero dar cuenta de este proceso, de estas 2.482 recursos de revisión que ya están resueltos hasta el momento, 1.664 fueron a favor de la ciudadanía. Es decir, tenemos un índice de recurrencia de solo el 7.4%, lo que nos da cuenta también que son las resoluciones que nosotros atendemos y las respuestas que dan los sujetos obligados son acordes a las expectativas ciudadanas. Otra actividad también que realizamos es estas verificaciones de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, que de acuerdo con el padrón pues lo integran 72 instituciones, de las cuales en este esquema pues podemos ver que llevamos a cabo 288, abarcando el 100% de los sujetos obligados en este proceso. También quiero compartir que para nosotros educar y capacitar es uno de los objetivos principales. Tan es así que para nosotros el poder acercar la información, el poder sensibilizar, el tener este conocimiento, le proporciona a la ciudadanía guanajuatense un gran beneficio y por supuesto trabajar en la profesionalización de los servidores públicos. Es por ello que llevamos a cabo cerca de 294 capacitaciones, de las cuales tuvimos un alcance por más de 9.000 funcionarios públicos justamente en estos temas que nos involucran y que devienen de este ejercicio de profesionalización. También a la par, aperturamos un convenio interinstitucional con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, logrando que abrir un diplomado en transparencia, en datos personales, en gobierno abierto y anticorrupción, de lo cual otorgamos 50 becas justamente para este esquema de profesionalización de los servidores públicos. Hoy también estamos trabajando con un gran proyecto que es relativo a Academia Abierta, con diferentes universidades, tanto públicas y privadas de nuestro Estado, para lo cual estamos permeando dentro de la comunidad universitaria estos dos derechos que tutelamos y protegemos. El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y que nos permite este acercamiento con las y los jóvenes para que puedan ejercerlo, para que puedan aprovecharse de todo esto que conlleva. Recordemos que el derecho a saber es un derecho llave que nos abre la puerta a otros derechos como a la salud, a la educación, al cuidado del medio ambiente y todo lo que viene también de la protección e interés de sus datos personales. entre muchos otros temas que pudiéramos compartir. Para nosotros, justamente en el tema que mencionaba hace un momento de educar y capacitar ha sido fundamental para poder acercar esta información a la ciudadanía. Es por eso que tenemos un programa de atención y focalización para poder acercar el conocimiento y el aprovechamiento del derecho a saber y la protección de datos personales. Tuvimos un impacto de cerca de 4 mil personas en las cuales se encuentran asociaciones civiles, el sector empresarial, tenemos a la ciudadanía en general a la cual acercamos el conocimiento de estos derechos a la par que, bueno, con las universidades al firmar estos convenios de academia abierta también nos va a permitir tener un alcance a través de algunos esquemas de atención que puedan ser los jóvenes universitarios replicar estos ejercicios con la ciudadanía, pero sí mantenemos un contacto cercano, permanente a través de diferentes esquemas de capacitación. ¿Cuáles son los que la ciudadanía más se interesa en preguntar? Lo relativo a las contrataciones públicas, lo relativo también al ejercicio del presupuesto, al manejo, también tenemos lo relativo a los ejercicios de los recursos, a los indicadores de la gestión, a los currículum de los servidores públicos, a los perfiles de los servidores públicos, también encontramos este manejo de acercamiento con la ciudadanía a través del Plan DAI, que ese es un plan del derecho de acceso a la información que se trabaja en un esquema que tiene el INAI y sobre eso estamos teniendo acercamiento con la ciudadanía para poderlos capacitar en algunos temas importantes que puedan resolver problemáticas existentes dentro de esa comunidad, buscar alternativas de solución y poder replicar este derecho a través de estos sectores de la población. Hoy justamente y podemos compartir con ustedes un porcentaje sumamente interesante de cumplimiento en obligaciones de transparencia. Al día de hoy tenemos un cumplimiento del 96%, que es una cifra de verdad que nos da un indicador importante de este compromiso que les asiste de poder transparentar lo que conlleva su gestión y poderlo atender en este esquema. Nosotros llevamos un proceso de verificación que comprende de manera trimestral que son cuatro verificaciones por año, de lo cual estamos atendiendo este proceso de manera muy puntual, pero a la par estamos dando un acompañamiento y un seguimiento que hoy nos permite reflejar esta cifra del 96% por sujeto obligado, o sea, el 96% global por cada uno de los sujetos obligados. Hablamos de los partidos políticos, hablamos de los poderes del Estado, hablamos también de los municipios, hablamos también pues de personas morales, de algunas precisiones como la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros esquemas. Entonces, esto nos habla de la voluntad, del avance y lo que hemos venido trabajando alrededor de estos esquemas. Pues justamente Guanajuato, referencia a nivel nacional y precisar que el tiempo de respuesta a una solicitud de informaciones es tan solo cinco días, que es algo que no tiene ningún otro Estado de la Federación y esto habla de la atención y el seguimiento y la importancia que le da el Estado y todas las instituciones públicas en materia de la cultura de la transparencia. Justamente, hablando de estos reconocimientos, vamos a dar cuenta que Guanajuato obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la métrica de gobierno abierto en la edición dos mil veintiuno. Esto no lo decimos nosotros, sino una organización externa llamada SIDE, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Económico a instancia del INAI, donde coloca Guanajuato en primer lugar y justamente hace referencia a esta apertura gubernamental que implica lo que es la transparencia y la participación ciudadana y que justamente en este esquema de transparencia hace mención a este periodo tan corto que tenemos de respuesta esta valoración y la atención que se recibe a estas solicitudes de información. Que también podemos dar cuenta del índice de Estado de Derecho también en su edición dos mil veintiuno dos mil veintidós que da cuenta también de acuerdo con este estudio elaborado por World Justice Project donde coloca también a Guanajuato en primer lugar a nivel nacional en materia de gobierno abierto y maneja dos indicadores bien importantes lo que es la participación ciudadana cómo se involucra en la toma de decisiones para fortalecer la política pública de nuestro Estado pero también en esta parte de lo que son las solicitudes de acceso a la información el tiempo de respuesta que se destaca las respuestas que se dan en el esquema de datos abiertos lo que involucra también la transparencia proactiva y todo esto pues es una referencia justamente Guanajuato gracias pues estamos trabajando en una agenda que incluya a los sectores de la población que aún no están familiarizados con las herramientas tecnológicas a través de planes y programas en que se incluya que puedan tener la información a su alcance que puedan hacer uso de ella que la puedan aprovechar que les sirva para resolver diferentes problemáticas ya sean de manera individual o de manera colectiva tenemos un sector de la población como son los adultos mayores que necesitamos acercar este derecho de acceso a la información y la protección es por eso que estamos trabajando con un plan de gran alcance y dimensión para poder atender diferentes problemáticas como la que acabo de mencionar también queremos fortalecer y consolidar la cultura del derecho a la protección de datos personales queremos que los ciudadanos se sientan tranquilos que las instituciones públicas van a manejar con toda la seguridad lo que son sus datos personales y para ello también tenemos un ejercicio focalizado y un plan de trabajo para poder llevar a cabo esta estructura y potencializar la importancia del cuidado a la imagen y a la privacidad también quiero compartir que estamos trabajando y que queremos incentivar en las instituciones públicas todo el esquema de transparencia proactiva como una fortaleza que tienen para manejar los datos abiertos que estos sean oportunos que les puedan proporcionar alguna información que les sea de utilidad entre otras cosas tenemos que seguir trabajando en este esquema de gobierno abierto que Guanajuato es un referente a nivel nacional queremos que los 46 municipios que suscribieron la declaratoria de municipios abiertos en nuestro estado de Guanajuato para el periodo 2022-2024 puedan llevar a cabo la implementación de sus secretariados técnicos municipales y que a la vez su plan de acción también municipal como ya lo ha hecho Coroneo lo ha hecho Cortazar y lo ha hecho a Paseo el Alto queremos también seguir trabajando en materia de la cultura archivística es por eso que en el 2023 vamos a arrancar con un diplomado en materia archivística en colaboración con la Universidad de Guanajuato y sobre todo pues seguir socializando capacitando y tener ese acercamiento con la ciudadanía la profesionalización también de los servidores públicos de los 72 sujetos obligados en esta parte de la importancia de lo que conlleva el acceso a la información y la protección de datos personales de la ciudad